Palmas Palmas No vayas a llorar Si te digo la verdad Mi enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname oh oh ya Mi perra, mi gata, mi nava Saben que llegó Mis datos no tenían comparación Después me he entrado a otra dimensión Me juro, tú llenabas mi corazón De repente sentí una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba despechada de saber Que me encontraste o que a otros te escuchaste En esos días yo conocí No llorando me venía, pongo a consumarme Luego me llamaste, corriendo te fui a buscar Me lo dejaba nunca de visitar Y ahora tengo que aceptar No, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname ahora Dani, DJ